La esperanza de Breña Alta que nos ha sacado el ritmo con ese tema Abagón nos toca tener ahora en este escenario la banda municipal de música Arecida de Maso que con sus 30 músicos y bajo la dirección de don Jorge La Torra Terraza nos va a presentar Entra de Cristóbal Santos. Gracias. ¡Gracias! 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 Y después de la banda municipal de música Arecida de Maso presentamos a continuación a una banda que ofreció su primer concierto el 6 de enero del año 1975 hablo de la banda municipal de música San Miguel de Santa Cruz de La Palma que con sus 50 músicos y bajo la batuta de don José Gabriel Rodríguez González nos van a ofrecer esta tarde Antología de la Zarzuela de don Julio Hernández Gómez